Otra noche, dame otra botella, otra copa Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes No le rindas cuentas a nadie Tú me debes algo y lo sabes No le rindas cuentas a nadie Tú me debes algo y lo sabes Tú me debes algo y lo sabes Tú me debes algo y lo sabes Un año que se va, otro año que llega Vamos todos a cantar porque vienen cosas buenas